Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Shulato y vamos a cerrar ya por fin la trilogía de nuestro gran Shepard Más efectos, vamos a enfrentarnos a los Segadores y a liberar la galaxia ¿Qué ocurrirá? ¿La salvaremos? ¿No la salvaremos? Lo veremos a continuación Recordad que estos son los extractos del canal morado Y así más dilación del otro vídeo Vamos para allá ¿Quién me ha disparado así, tío? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vaya masacre que están liando! ¡Gracias! Deja créditos por ahí tirados ... ... ... ... ... para una embocada y ya sólo queda el atlas y ya sólo y ya y 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 x No tenemos tiempo para negociar. Vodina, todos. Vodina está detrás de este ataque. El cáncer de Salarian confirmó. Por favor, no tienes pruebas. Nunca lo harán. Hay ejemplos de Cerberos en el cajón de elevador. Si te abrirán esa puerta, ellos te matarán. Lo que Shepard dice es posible. No es posible, pero posible. No tenemos tiempo para discutir esto. Estamos muertos si nos quedamos aquí. Estoy despejando el lock. Voy a despejar esto. No, no. Udina, salga de la consola. A la mierda de esto. ¡Gun! A veces hay que hacer rebeldía. 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 La puerta. ¿Vaylee? Hamos hecho lo rápido que nos pudimos, Shepard. Parece que has tomado la atención. Entonces es verdad, nosotros estábamos en peligro. Pero no entiendo. Dije que Cerberus estaba aquí. Cerberus estaba aquí, pero ellos se golpearon en los Tuna de Keeper cuando se descubrieron que nos llegamos. Desculpe, Counselor, lo diré plain. Shepard just salvó la Lodia. Entonces te lo agradezco, Shepard. Por nuestras vidas, y por el negocio con el Primark y el Krogan que nunca podía. No te lo agradezco, Counselor. En momentos como estos, todos nos quedamos juntos. Shepard, ¿tienes alguna idea de por qué Cerberus haría esto? En serio, no. Pero yo planejara saber. Bien, chicos, los principios están evacuados. Tenemos un Tuna y un millón más lugares para asegurarse. Move it. Y muchísimas más gracias por haber llegado hasta aquí. Eso supongo que es que te está entreteniendo el vídeo. O te está ayudando, vete tú a saber. Por aquí abajo os dejo las redes sociales. Instagram, Twitch, Youtube, bla 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 bla. Donde podéis venir a verme a cada día de lunes a jueves en Twitch. Viernes y sábado y domingo. Viernes descalzo, obviamente, algún día hay que tener de fiesta. Así que os dejo con el vídeo. Y hasta pronto. Viernes y domingo. Viernes. Viernes. Viernes a ver cada centímetro de esos túneles, Shepard. Tu amigo Cerberus se construyó de la luz de la luz de la luz. Viernes a luchar. Viernes a volver. Viernes a ver si no estoy seguro de eso. No podemos ni tener una idea sobre él. Viernes a hermosa un Vice to la ley de la cita можешь sair. Viernes a ver si no el eje de el vino. Viernes a la luz de ella donde el iría ir. No sé. Yo creo que no cree que la planos appears a de la luz. Toreo. Él está en para la cirugía. Aparentemente, uh, hay complicaciones. ¿Crees que él va a conseguirlo? Me escuché que no tienen mucha sangre en la citadela. Me notificé a su primer de mis hermanos, su hijo Colyat. Él era el tipo de sangre correcto, pero no sé si lo hizo en tiempo. Nosotros estamos seguros que la ruta para el hospital es segura de Cerberus, si quieres verlo. Me voy ahora. Me voy a ir. Oh, y puedes decir que el consejero de Salariano dice que es un héroe. Justo, uh, I don't know. Make things easier for him. Ya, pues nos han dado virtud en vez de rebeldía. Bien. Uh, so many pieces to put back together since the Cerberus attack. We're reeling from the implications. Odina in league with Cerberus trying to murder the council. These are dark days for all of us. Nene, 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 nene. Well, that time you were working for Adina, did you ever suspect? Always rubbed me a little wrong. Still, that traitorous bastard upped me. Probably made me for an idiot. I guess I proved him right. He's dead. And you're still here, Bailey. Thanks to you. If you hadn't shown up, Odina in Cerberus would be dancing on my grave. Thought you'd be in the hospital. If I'm breathing, I'm working. Probably the worst I've ever been hurt. Fitting, I guess, given the state of the galaxy. But if Cerberus thinks a few slugs is gonna keep me out of action, they've got another thing coming. Can this station be defended? The internal security breaches have been patched, but we're dangerously low on manpower. We're grilling our own people and trying to figure out if Odina hacked it alone, but it's time consuming. All in all, we're still vulnerable, but I think we've taken the right steps. How does the Citadel fit into the war now? Well, the war finally found us. This is so far beyond our imagination, and we have been trained to expect the unexpected. Claro que sí, porque somos humanos, ¿verdad? A few attempts, folks are shutting down and shutting in. I hear a lot of praying. And crying. They're saying this is a war to end all wars. Well, I haven't seen anything to say they aren't right. You hear anything about your family out there? Not a peep. I always believed I'd get a chance to tell my ex-wife a few things. Heh. And my kids on Earth. I was supposed to visit them. First vacation in years, but I had to cancel when I got promoted. Don't give up hope, Bailey. Thanks, Shepard. I'm really trying not to think about it. I'll leave you to it then. I'm here if you need me. Vale. Pues vamos al huerta memorial a hablar con Zane. My wife was just sent back to active duty, and I'm about to get chipped out, too. I was supposed to make you help me. Here you have to see someone who wants something. Hey, look. Hey, I didn't see anyone here yet. I'm here to go. I think I've recovered the obelisk you mentioned from the Shrike Abyssal. It's waiting in Bay D-24. Really? Thank you, Earthclan. Were your people involved in a secret construction project of some sort? I'm sorry this obelisk would help. Thank you again, Earthclan. Si no podéis ni respirar, cabrones. Vale. Vamos a la huerta memorial. Buah, como está esto, macho. Nosotros no tenemos suficiente voluntarios. No tenemos suficiente voluntarios. Ojos de puta, la que han liado. Si pudiéramos obtener los rengos de Oliva, como Oliva y Nebula, podríamos declarar nuestra cultura. Vale, nos están dando nuevas misiones. No, no, no son solo Zinkalda. El Asari Revere, Oliva. ¿Quién quiere estos rengos de Oliva? Estamos en esta pequeña farmácia. Hemos matado a algunos escaldes enemigos. No, no, no. 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 Yo. There's got to be something. I don't know what Cerberus was packing, but we're going to lose this patient. Without a new treatment plan, we're stuck. And I can't think of anything beyond what we've already tried. I know, but I can't think of anything else. ¿Can you? Una misióncilla más. Zain, colega, ¿dónde estás? ¿En la misma habitación que Ashley? No. ¿Y Ashley dónde está, por cierto, a todo esto? Ah. No. ¿Qué pasa? ¿Los líderes de nosotros? ¿Cuidado? ¿Puedo ayudarte? Estoy buscando una drea de la de Nene Crea. ¿Puedo ir? Pues tenemos una drea, pero no bajo ese nombre. Él fue caer, rastado, dió cometido. Él es un paciente regular aquí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Lo entiendo. Los trajes pudieron arruinarse a la mucha de la trauma. Sin embargo, el... Krios está en las finales estados de Kepprell's Syndrome. En la última, Kepprell's Syndrome interfería con el poder de su sangre de la oxigenación. Y se ha perdido mucho. Ahora, ellos le han traído transfusions, pero, en realidad, había un almacén muy limitado de sangre de Drell en la Citadel. Voy a más. Dame mi tipo de sangre. Eso no va a funcionar. Solo una otra Drell en la estación es un match, y ese Drell está en con él ahora. Nosotros hicimos todo lo que pudimos para ayudarlo a través de la cirugía, pero su cuerpo no puede reemplazar la sangre perdida con nuevas células. Es demasiado shock. Su hijo, Koliath, está ahí diciendo sus adiós. Deberíamos decirle a tu. Commander Shepard, mi padre mencionó que no te han incursado. No sé si me recuerdas. Yo soy Koliath Creos. Yo vine a darme sangre y, bueno, me pidió que me descarga de su sangre de su sangre para que pueda ser confortable. No creo que va a ser muy largo. Tu padre me ayudó a salvar muchas vidas. Me gustaría estar aquí. De hecho. No quiero decirle a vosotros. Más miedo que no te hagas, me acompañe de nuevo. Me hagas más que suficiente. Ese hermosaje debería descargañarse. ¿Está bien? ¡No lo voy a hacer! ¡Soy a pasar la palabra! Hay algo que debemos hacer antes de que se le despegue. ¡Yo debemos! Kalahira, la señora de la profundidad. Le pregunto de la perdida. ¡Galihira! Se me ha metido algo en el ojo, tío. Se me ha metido un héroe y será un compañero para ti como era para mí. ¿Colyad? Hay algo que no entiendo. Y sus últimos momentos fueron esos de un héroe. ¿Por qué orar por la salvación? Porque llevaba muchos asesinatos encima, ¿no te acuerdas? La oración no era para él, comandante. Él ya ha pedido la vergüenza por sus vidas que ha tomado. No me jodas, tío. Hasta el último momento. Vamos a hacer una pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!